Gráficos Asociados es la primera empresa recuperada por sus trabajadores de la provincia de Mendoza. Cuenta con una inigualable trayectoria en impresiones, gráficas, offset, etiquetas, folletería, stamping y relieves. Por su trabajo, se encuentra dentro de los mayores estándares de calidad de producto. Pero pensar en gráficos asociados no es solo pensar en impresiones de calidad, sino también en apostar a una economía social, solidaria y autogestiva, donde la fuerza de trabajo es tan importante como la calidad del producto. Gráficos Asociados Cooperativa de Trabajo, responsabilidad y calidad, con la fuerza de sus trabajadores. Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza, teléfono 430-3013. Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza, teléfono 430-3013.